Muy bien, muy buenas noches a todos. Entonces, de nuevo, vamos a hablar ahora, vamos a hablar en este momento, sobre uno de los temas que yo les dejé algunas lecturas en este módulo de neurociencia cognitiva, de la especialización de neuropsicología escolar. Y esto hace parte de una conferencia que dicté hace más o menos un mes, a propósito de plantearnos como los desafíos de la neuroeducación. Entonces, en algún momento me dijeron, bueno, puedes dar una conferencia en neuropedagogía, en neuroeducación, como sobre qué la quisieras dar. Yo venía trabajando como el tema que ya les he contado, de los siete pecados de la cognición cognitiva, del modelo de pedagogía para el bienestar. Entonces, la idea, bueno, aprovechemos como la conyuntura social mundial para plantearnos cuáles serán los desafíos de la neuropedagogía, de la neuroeducación hacia el futuro. Entonces, esta conferencia, esta presentación que les voy a hacer está pensada en eso, ¿no? Y es que definitivamente yo creo que, y no solamente yo, o sea, esto es algo, un consenso mundial, ¿sí? De diferentes profesionales en áreas de la salud, de epidemiología, de psicología, de educación, y es que la pandemia causada por el COVID-19 ha traído y va a seguir trayendo un contexto desafiante en términos de salud y en términos de educación, ¿sí? Tanto en la salud como en el aprendizaje, dentro de las instituciones educativas. Y para los que trabajan en clínica, en neuropsicología clínica, en medicina, en neurología, en cualquier ámbito clínico, en fonodiología, en terapias múltiples, pues van a verse bombardeados, ya está pasando, ¿sí? Pero hacia futuro se van a ver bombardeados de pacientes con secuelas de la pandemia, ¿sí? O incluso algunos estudiantes me comentaban de la Javeriana que el hospital San Ignacio está alarmado por la cantidad de evaluaciones neuropsicológicas que les están pidiendo. Entonces, un grueso, grande estudiante de psicología los están enviando al San Ignacio para que hagan evaluaciones neuropsicológicas. Sí, para que apoyen la evaluación. Porque con toda seguridad, además de lo represado por la pandemia, hay una burbuja grandísima de personas de diferentes edades con secuelas. Y muchas de esas personas con secuelas neurocognitivas van a ser niños. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, entonces de lo que vamos a hablar es, en primer lugar vamos a hablar de los efectos que el COVID, que el virus que genera la enfermedad de COVID-19 genera en el cerebro, tanto adulto como el del niño. Luego vamos a pasar a hablar sobre los cambios psicosociales acaecidos por la pandemia, por COVID-19, y cómo estos pueden estar afectando el desarrollo cognitivo, emocional, social y en la salud. Y cuáles pueden llegar a ser las expectativas de esas secuelas en el regreso a las aulas, en el regreso a las clases presenciales. Les voy a tratar de presentar algunas posibles alternativas hacia futuro. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea de lo que viene, antes de hacer el receso. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? No, profe. No, profe. No, profe. Listo. Entonces, traigan cafecito, traigan algo para que se concentren, un snack, para que haya conectados. Podamos aguantar este, más o menos, serán como 30, 40 minutos de esta charlita, para no interrumpirla. Bien. Entonces, primero hablemos sobre los efectos que el virus tiene sobre el cerebro, ¿sí? El virus, recuerden que es el SARS-CoV-2, ¿sí? O sea, es uno de los coronavirus, ¿sí? De tantos coronavirus que existen, que su exterior, su membrana, parece una radiada, parece una corona. No es el único, existen decenas, centenas de coronavirus, pero, pues, y muchos de ellos ya estaban presentes en nuestros mascotas y en nosotros mismos, pero no generaban problemas. Este coronavirus va, tiene unas características y es que genera unas infecciones o unas reacciones muy fuertes en el cuerpo y en el cerebro, ¿no? Como parte del cuerpo, en diferentes tejidos. Entonces, al unirse a unos receptores que son los receptores de AC2, ¿bien? Entonces, en el, donde además hay receptores de AC2, ¿sí? En el cerebro, en las células que componen los vasos sanguíneos, entonces, causando enormes alteraciones en la respuesta inmune y en la presión arterial. Pero, adicionalmente, el cerebro, las neuronas y las células de glía tienen abundantes receptores de AC2. Entonces, son también objetivos, son sensibles, son targets directos del virus del SARS-CoV-2, ¿sí? Están generando COVID, o sea, la enfermedad por el contagio con efectos cerebrales, además de los posibles otros efectos respiratorios, cardiovasculares, etcétera. Bueno, ¿cómo llega el virus al cerebro? El virus puede llegar al cerebro a través de diferentes vías. La vía más directa es esta, a través de la mucosa olfativa, ¿sí? Como es un virus volátil, ¿sí? Que está en el aire, pues, entra por donde respiramos, que es la nariz, ¿sí? Al entrar por la nariz, rápidamente va a infectar las células de la mucosa olfativa, matando esas células en gran medida, y eran muchos de los casos de anosmia, de pérdida olfativa. Y en otros casos, y bueno, y el virus, si contagia esas células, puede seguir contagiando hacia atrás, yéndose como colgados de los axones, directamente hacia el cerebro. Principalmente a los componentes límbicos basales que están cercanos a la corteza entorrinal, a esta vía de entrada del bulbo olfatorio, ¿no? O sea, de la nariz para arriba. Eso. Entonces, ¿qué tejidos están acá? Pues acá estendríamos el complejo amigdalino, el hipocampo, lóbulo temporal medial, corteza rinal, entorrinal, corteza órbito frontal, ¿sí? Y de alguna forma, como el hipotálamo y partes del tálamo, ¿no? Entonces, todas estas zonas van a ser intensamente sensibles a los efectos nocivos del virus. Entonces, si estas neuronas, si este tejido se irrita, pues lo que vamos a tener son principalmente problemas emocionales como ansiedad, irritabilidad, depresión, o sea, síntomas como depresivos, ¿sí? Problemas de atención, problemas de memoria, por la infectación primaria en el virus. Y esto puede ocurrir en la primera semana de infección. ¿Está clara la primera vía? La segunda vía es una vía mediada a través de la barrera hematoencefálica, ¿sí? O sea, recuerden que esta barrera básicamente está compuesta por vasos sanguíneos más pegaditos y los pies de los astrocitos. El virus va a viajar también a través de todo el torrente sanguíneo, no importa si llega o no al cerebro, por ejemplo, si se ha contaminado los pulmones y demás, pues entonces va a viajar por el torrente sanguíneo y en el cuando llegue a la sangre que irriga el cerebro, que rápidamente no, pues va a generar una degradación, una alteración de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Dañando los pies de los astrocitos y deteriorando los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y de esta forma fácilmente puede atravesar la barrera hematoencefálica y son todas estas flechitas que están en rojo, generar infecciones globales en todo el encéfalo. Si estas son más como infecciones en el sistema límbico, estas van a ser infecciones en todo el encéfalo cuando ingresa a través de la barrera hematoencefálica. Y una tercera vía va a ser una vía linfática, a través, sería esto que está con el verde, ¿no? A través de la irrigación del líquido cefalorraquidio, llega a contaminar los nodos linfáticos y comienza a dispersarse por todo donde viaja el líquido cefalorraquidio. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando llega el virus al sistema nervioso central, al cerebro? ¿Sí? Entonces, lo primero que pasa es neuroinflamación. Entonces, se liberan tanto por las células T como por las microglías. Las microglías comienzan a dividirse, a multiplicarse enormemente y a liberar todas moléculas proinflamatorias. Eran esas famosas tormentas de citoquina. ¿Se acuerdan? ¿Se las escucharon durante la pandemia? Esas tormentas de citoquina también se daban en el cerebro, en el encéfalo. ¿Sí? El problema de las citoquinas es que esto va a irritar todo el tejido, haciendo que unas células se dañen y otras comiencen a crecer demasiado, ¿no? Entonces, las que se van a dañar principalmente son los astrocitos, van a sufrir mucho, los oligodendrocitos van a sufrir mucho, generando desmielinización, ¿sí? Generando muerte de astrocitos y pérdida de sostén a las neuronas. Y también las microglías van a crecer demasiado y van a multiplicarse mucho, generando pagocitosis. O sea, que se comiencen a comer incluso las mismas células propias del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, la neuroinflamación es un problema enorme. Adicionalmente, esta neuroinflamación, ya sea en el entorno del encéfalo o la sangre que va por dentro de los vasos sanguíneos, va a generar que la sangre, por un lado, se coagule, cambios en las plaquetas y demás que genera coágulos sanguíneos, y que la sangre se vuelva un poco más líquida. Como se deteriora la barrera hematoencefálica y se pueden romper los vasos sanguíneos y adicionalmente la sangre está mucho más líquida, comienzan a ocurrir hemorragias masivas, microhemorragias cerebrales, destruidas en muchas partes del cerebro. ¿Sí? Y también, adicionalmente, accidentes, ACVs isquémicos, trombos. Es trombos que comienzan a taponar los vasos sanguíneos más pequeños. Y en las personas más desafortunadas, trombos muy grandes, que dañan gran parte del cerebro, y pues muchas personas, yo creo que un gran porcentaje de las personas que murieron por COVID-19, murieron por trombos cerebrales. O muchas de las personas con secuelas graves, cognitivas graves, por el COVID-19, es producto de trombos cerebrales. Y muchas de las personas con secuelas cognitivas prolongadas, que no son tan graves, sino son mucho más moderadas o leves, son por hemorragias cerebrales, que ni siquiera las han detectado. ¿Sí? Bien. Daño en la barrera, hasta ahí ya estamos claros, ¿no? Además, el daño en la barrera hematocefálica también permite que sustancias que antes no contaminaban el cerebro, ahora puedan atravesarla y la contaminen, haciéndose mucho más vulnerables a la neurotoxicidad. Reducción de flujo sanguíneo por los problemas respiratorios y por una reducción también en la perfusión. Reducción en la oxigenación por los problemas respiratorios y por una reducción en la perfusión, o sea, como en flujo. Cuando tú sumas todo esto, comienza rápidamente, o sea, una persona con este tipo de síntomas por más de dos semanas, rápidamente comienza a generar una neurodegeneración. Las neuronas comienzan a generar, a necrotizarse, ¿sí? A morirse. Más la desmielinización y ruptura de vasos de microtúbulos, entonces se generan como ovillos fribilidades. Puede haber acumulación de placas por las células muertas y por además placas amiloides por acumulación de lípidos, ¿sí? Entonces, todo esto va a reflejar una enfermedad, en algunas personas comienza a reflejar una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer. Entonces, hay bastantes casos de personas en las primeras olas que sufrieron COVID que, además de las secuelas cognitivas, quedaron con cerebros similares a los de una enfermedad con un Alzheimer moderado. Cuéntame, Diana. Profe, disculpe, una pregunta. Esta neuroinflamación y todo el desencadenamiento que el profe acaba de explicar, ¿en cuánto tiempo se puede dar? Depende de lo agresivo que sea el contagio, ¿no? Pero se esperaría que esto suceda durante la primera semana de contagio. O sea, que comiencen al tercer o cuarto día después de haber sido contagiado y ya tener inflamaciones. Si no se controla, pues comienza a desinflamar y en dos semanas ya volverás a, más o menos, a irte recuperando. Pero si no se, si fue descontrolada la inflamación, pues puede durar más de un mes. O más, mucho más. ¿Sí? Y entre más agresiva, más duradera y más complicada ha sido la inflamación y toda la toxicidad, es más difícil va a ser la recuperación. O la muerte. Porque creo que esto fue lo que pasó con mi mamá. Pero sí, o sea, pero no, bien, pero me encanta, porque es que nosotros nos quedamos con una incógnita grandísima de que carajos fue lo que pasó. Lo único que nos dijeron fue COVID. Mi mamá, una persona súper sana y ella empezó con una convulsión. Ella convulsionó aquí en la casa, convulsionó tres veces, relajó esfínter y quedó hablando raro. Y yo dije, a mi mamá le tuvo que haber dado o un tronco o ya se ve algo a mi mamá y no le pudieron hacer la tomografía porque mi gordita no alcanzó. No alcanzó ni siquiera que le hicieran la tomografía y de ahí en adelante empezó toda una falla sistémica del cuerpo. Entonces, ya como viendo esto, profe, digo, como no, o sea, el uso de la tomografía. Dime. ¿Tenía hipertensión? Cero. Y lo peor es que ella le dio un shock de hipotensión porque le tuvieron que colocar vasopresores. O sea, es que fue rarísimo todo. Sí, pero era COVID positiva, ¿sí? Sí, ella estuvo positiva para COVID. Bien. Entonces, sí, lo más probable, según lo que me cuentas, es que tuvo un trombo muy grande que, o sea, primero, muy probablemente esto le comenzó por ahí una semana después de que le comenzaran los síntomas o unos tres, cuatro días después de que comenzara con los síntomas de COVID. Sí, como a la semana. Eso. Que entonces ya había sido el tiempo suficiente para que se generara un desorden de la coagulación, ¿sí? Eso tiene componentes genéticos, de estilo de vida, una gran cantidad de cosas, ¿sí? Muchas veces, incluso sin problemas, sin patologías de base, se generaban estos desórdenes de coagulación. A un tío también le pasó algo parecido con 45 años y también tuvo un accidente, un trombo terrible, le taponó una arteria, le taponó desde C1, le taponó todo el flujo hacia el hemisferio izquierdo y le mató el hemisferio izquierdo. O sea, tuvo isquemia masiva del hemisferio izquierdo. Entonces, tuvo unas secuelas, afasia global, parálisis, hemiplegia, bien agresiva dentro de los dos miembros, algo de miapnosia, algo de agnosia, una cantidad de cosas bien complicadas, ¿no? De apraxia, de motora, pero, claro, no solamente fue un hemisferio, seguramente en lo de tu mamá fue un coágulo que le taponó una arteria, no de estas grandes, sino una arteria seguramente del tallo cerebral. O de un componente vital. Y por eso no dio tiempo, porque para que haya sido fulminante fue que generó una muerte, o sea, probablemente ella tuvo una falla cerebral bien grande, no sé si te dijeron si tuvo muerte cerebral, es probable. Parece que sí, porque ella estuvo en paro cinco minutos, o sea, después de un paro de cinco, o sea, no, ya, o sea, mi mamita ya estaba más allá que acá, o sea, igual si volvía, uno era un milagro y dos, iba a quedar re mal, o sea, no, no era justo tampoco quedar, no, iba a quedar con las células terribles, pero, pero entonces, como salió positiva para COVID y como ella se puso tan mal, no la alcanzaron ni siquiera a remitir a una tomografía, pero todos los signos daban a que mi mamá algo neurológico le pasó desde la convulsión, sino que lo raro fue que todo fue en dos días, mi mamá duró una noche en UCI, entró en paro y murió. Entró en paro, nos dejaron verla porque ya dijeron que no había punto de la convulsión y a la hora murió. Tu daño cerebral y el daño cerebral fue tan grande que el cerebro dejó de coordinar las funciones básicas, ¿sí? Entonces, tú comenzó a tener falla sistémica. Era mejor, era mejor para que no sufriera, pero bueno. No, pero gracias, esta clase la he necesitado, o sea, ya estoy bien, no me voy a poner a llorar, porque para tranquilidad mía y de mis hermanas yo dije como genial, o sea, genial por lo menos tener una luz de qué carajo fue lo que pasó, porque los doctores eran como es que no sabemos y como no podemos hacer tomografía, pues, o sea, no, pero bueno, gracias, profe. Me cuentas con la parálisis, con el, que comenzó de pronto al inicio, comenzó a hablar mal, de pronto dijo que se sentía mariana, comenzó a tener fallas cognitivas, como que no sabía dónde estaba, y pues, entonces fue muy rápido, seguramente afectó una zona vital, ¿sí? Y más, para que genere una convulsión no es normal. O la otra opción es que haya tenido una ruptura de un vaso sanguíneo y haya tenido una hemorragia masiva, ¿sí? Es posible, pero no lo podemos saber. Listo, Liana, muchas gracias a ti por tu aporte y por tu aporte y desde tu experiencia. Bien, entonces, acá tenemos como lo mismo, todo esto son publicaciones bastante recientes, algunas son de finales del año pasado o de principios de este año, ¿no? Entonces, de lo que les estoy hablando. Entonces, entra por los vasos, ¿sí? Tenemos daño de la barrera hematoencefálica, tormentas de citoquinas, alteraciones de la coagulación, ¿sí? Microhemorragias, neurotoxicidad, ¿sí? Daño de las mito, de las, de los astrocitos, exceso de mitocondria, daño de los oligodendrocitos, entonces, desmielinización. El COVID generó muchas enfermedades desmielinizantes, ¿sí? Y síntomas neuropsiquiátricos, dependiendo las áreas. ¿Totas desmielinizantes, ¿cómo cuáles? Esclerosis lateral amitrófica, por ejemplo, hay similares a la esclerosis lateral amitrófica, ¿sí? Y mucho, desafortunadamente, mucho de todo eso no se sabe todavía. Guillain-Barré también, ¿sí? Hay varias secuelas de Guillain-Barré y de, de esclerosis, de esclerosis lateral, subsecuentes a COVID. Y hay personas que comenzaron a desarrollar esos síntomas meses después de haber sufrido el COVID. Como a muchos de nosotros, después de haber sufrido alguna vez de COVID, hay brotes de alergias, hay brotes de migrañas, hay brotes de cansancio, hay brotes de problemas respiratorios, ¿sí? Quedaron como secuelas, como con una hipersensibilidad, donde el sistema inmune de vez en cuando se altera, se vuelve loco y nos comienza a atacar. No sé si les ha pasado. Sí. Problemas gastrointestinales, una cantidad de cosas. Esto por ahora les digo que esto va a durar años. ¿Rofi, el Alzheimer no va ahí dentro de todo eso? Sí, está acá dependiendo. En algunos casos pueden incrementarse la sensibilidad a neurodegeneración y a demencias similares al Alzheimer o al Parkinson. Y entonces, mejor dicho, vamos a tener desde 5 a 10 años una delicia, ¿no? donde vamos a tener un incremento de trastornos del neurodesarrollo de todos los que ustedes quieran. Entonces, prepárense en los colegios y un incremento de demencias por todo lado. Entonces, prepárense en los que trabajan con viejitos y demás. Esto se va a venir. o sea, tenemos que saberlo, nos permite prepararnos. Dentro de los síntomas que más se reportan son problemas atencionales, problemas de memoria, problemas de lenguaje, problemas de ansiedad, depresión, psicosis, convulsiones y ideación suicida o conductas suicidas. Eso es lo que más se ha reportado dependiendo de las áreas cerebrales dañadas y la extensión del daño. Entonces, daños, necrosis, isquemia, desmielinización, falla de soporte por daño de los astrocitos, ¿sí? La ventaja es que dependiendo de la edad se recuperan los astrocitos y parte de los oligodendrocitos se pueden recuperar y se pueden volver a mielinizar un poquito, ¿no? Las neuronas pues sí no se recuperan. En los cerebros adultos algunos estudios que se hicieron durante las dos primeras olas que fueron las más agresivas, probablemente estudios que se hicieron en Europa, se encontró que del 20 al 70% presentaron daño cerebral, síntomas neurológicos. O sea, cifras altísimas, que esto no me lo decían a nadie por ningún lado, ¿sí? Y es que estaba muy claro para todo el mundo los daños respiratorios, ¿no? Entonces se pensaba por mucho tiempo que esto era una enfermedad respiratoria principalmente y resulta que no, necesariamente, que sí, puede ser una enfermedad respiratoria, pero es también una enfermedad neurológica, ¿sí? Que por diferentes razones, entonces, y en diferentes grados, las personas hasta el 70% de algunas poblaciones en riesgo, más como adultos mayores, personas con condiciones, con sensibilidad genética al virus, quedaron con secuelas daño cerebral, ¿sí? Y en algunas poblaciones de bajo riesgo, al menos el 20%, que es por eso es tan amplio este rango, ¿no? Y los síntomas pueden variar, son variables, y se estima que van a durar años las secuelas. Es en esto que actualmente se llama, no sé si lo han escuchado, el long COVID, como el COVID a largo plazo, como el COVID duradero, como el COVID persistente. ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe, de hecho, hay muchas personas que están sufriendo de eso, como que duran meses con gripa, como que no saben qué es ni qué es lo que los está afectando. Exactamente, y hay muchas personas que aún se sienten que no pueden prestar atención, que hay días donde se sienten muy cansados, hay días donde no pueden dormir, se sienten fatigados, se sienten que ya no rinden en los trabajos, se sienten que no son ellos en algunos momentos. Eso también está, sino que como es mental, entre comillas, uno cree que es una pendejada, pero no, es el producto de que un órgano se vio afectado. ¿Sí? Bien, dentro de las cosas que más se reportaron en adultos son pérdidas sensoriales, principalmente olfativas, que se recuperaban más o menos bien, auditivas, tínitus, hipoacusia, cambios en la percepción de somáticas, hiposensibilidad o hipersensibilidad somática, ver fosfenos, ¿sí? Todo esto muy similar como a un trauma transefárico leve. Y alucinaciones visuales, disminución visual, o sea, de diferentes grados. Dolores de cabeza, fatiga, mareo, náuseas en diferentes momentos. Alteraciones de conciencia, esto es lo que más se reporta, estas alteraciones de conciencia. Incluso, hay días buenos y hay días malos, hay días en los que las personas se levantan como que, uy, hoy estoy muy lento, como que no sé qué me pasa, como que no quiero hacer nada, como fatigado, como desorientado, como estupor. Y uno cree que es pura pendejada, Como que es, uy, no, es que hoy tengo gadejo, si es, hoy tengo como perecita. No, es en realidad el efecto de, de, del síndrome, ¿sí? Trastorno de sueño, trastorno de motores, tics, sin coordinación, epilepsia, etcétera. Bueno, se ha visto alteraciones de tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, problemas de metabolismo, producción en el grosor cortical y muchas microhemorragias. ¿Sí? Eso es lo que, eso lo reporta Lambreck. Por ejemplo, en esta vemos unos casos, pacientes, esto es postmortem, ¿sí? Y vean todos estos punticos acá, esos son microhemorragias cerebrales, ¿sí? Es microhemorragias. Entonces, estas fueron personas, probablemente estas personas no murieron por el daño cerebral, ¿sí? Probablemente estas personas, lo que, la causa de la muerte fue respiratoria o algo así, pero donaron sus cerebros para hacer los estudios, ¿no? Entonces, algo que se ha propuesto y que se, y que se discute enormemente en todos estos estudios es que las personas que sobrevivieron, que sufrieron muchos de estos daños cerebrales, ni siquiera se han dado cuenta que los tienen o que los tuvieron. ¿Por qué? Porque, pues, todos los exámenes y estos se saturaron porque muy probablemente las EPS o los sistemas de salud no costean tantas neuroimágenes porque es costoso, ¿sí? Muchas de estas, de estas alteraciones no son perceptibles en una resonancia, en un TAC, necesitas una resonancia magnética de tres teslas, por lo menos, una tesla, una tesla no se ve, o sea, una neuroimagen mucho más sensible, mucho más fina. ¿Profe, no sería una angio? No, probablemente no se vería tampoco en una angiografía porque las vasos sanguíneos tal vez están bien, estas son pequeñas hemorragias que lo que se ve va a ver alterada es la sustancia gris o blanca, ¿sí? Si fueran trombos, la angio sería mejor, ¿sí? Y, por lo menos, depende del momento en que lo haga, si es en una etapa aguda o ya aguda después de que ha pasado, o sea, entonces esto probablemente después de que ha pasado, sea lo que estamos hablando, entonces, en muchas personas en este momento es probable que si se llegaran a hacer imágenes cerebrales encontraran que su cerebro se vio afectado por la pandemia, por el virus. Trombos, esto sí sería más factible verlo en una resonancia también en un angio y es bloqueos, bloqueos de la irrigación, ¿sí? Por trombos, que ya lo sabemos. En los niños, en los niños se sabe que los problemas son menos graves, que el virus fue menos agresivo, que están de cierta forma neurotrotegidos, pero sin embargo también hay varios niños que se vieron que también sus cerebros llegaron a sufrir, ¿sí? En muchos hubo meningitis, encefalitis, daños cerebrales, letarga, confusión, mareos, problemas de olor, sabor, ¿sí? Entonces, también lo vió por causas similares a las que hablamos, ¿no? Menor cantidad de efectos de afectados en niños, menos, los efectos parecen menos graves y pues hay plasticidades más fáciles de recuperables, ¿sí? Y una amplia variedad también de alteraciones, desde encefalitis, microhemorragias, trombos, desmielinización, o sea, aquí vemos una gran cantidad de estos síntomas, o sea, acá vemos tángel, con efectos agudos y crónicos, pero todavía no se ha establecido, acá están como la referencia de todo esto, ¿no? Todavía no tenemos cuantificado el impacto sobre, a mediano y largo plazo, del daño en algunos niños. Esto es por haberse contaminado del virus, ¿no? bien, hasta aquí hemos hablado del efecto que tiene haber sufrido la enfermedad, ¿sí? Pero resulta que eso no va a generar la mayoría de los síntomas, la mayoría de los síntomas lo va a generar los cambios psicosociales, no la enfermedad del COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasó durante la pandemia? Durante la pandemia, nosotros, nuestras familias, nos vimos sometidos a una situación para la cual no estamos hechos, para la cual no estamos preparados. Y de un momento a otro, ¿no? Quedan todo el mundo encerrado y ya, y no pueden salir. ¿Qué pasó? Resulta que no somos buenos para convivir por mucho tiempo con las mismas personas. Y si hay presión, una amenaza que está por ahí volando, más información amenazante por redes por todo lado, más hambre, más presiones laborales, más presiones por todo lado, pues eso se explotó en violencia y maltrato familiar. Entonces se explotaron las estadísticas de violencia y maltrato infantil, ¿sí? Y violencia intrafamiliar. Además, muchos de los padres, ya sea porque se enfermaron o porque perdieron seres queridos o porque perdieron trabajo o porque la vida se hizo un caos para todo el mundo porque no había papel higiénico incluso, ¿sí? Entonces comenzaron a demostrar signos de enfermedad mental. Entonces, hay un contagio de emociones. Entonces, los hijos comenzaron a sufrir la enfermedad mental, la ansiedad y la depresión de los papás. Reducción en las interacciones sociales. Y aquí es algo bien importante, muchachos. Hay dos momentos de altísima sensibilidad, dos momentos casi que críticos para el desarrollo social y de altísima sensibilidad y dependencia de las interacciones sociales. Uno es la niñez temprana. Entre más o menos los cuatro a los siete años es un momento donde el cerebro requiere principalmente relaciones sociales con pares. Y bueno, con adultos también, pero principalmente con pares para jugar, para aprender las reglas de interacción social en términos morales, en términos de reconocer emociones, en términos de probar emociones, de entender las emociones, de empatía, de todo esto que hemos hablado, ¿no? De regulación emocional. Y eso no se aprende ni por internet ni por televisión. Mucho menos todo el día con los papás. Es difícil. Y el problema es que esto es un momento crítico. Si no se presentan las experiencias, más adelante se va perdiendo la maestría, se va perdiendo la habilidad. como el niño que se le ponen unas gafas y no le van a ver durante el primer año de vida, después no va a poder ver. De los niños que durante los 4 a 7 años se hayan visto aislados y reducidos de interacciones sociales, más adelante van a presentar problemas de interacción social. ¿Sí? Y esto no es una cuestión de que después las tienen y después las recuperan, porque se perdió parte de la plasticidad a la espera de la experiencia que estaba para el desarrollo de esas habilidades. ¿Sí? Entonces se genera una huella, casi que es, va a quedar toda la vida. ¿Sí? Por la otra edad sensible es la adolescencia. Se considera, y varios autores especialistas en desarrollo del adolescente, consideran que la adolescencia es un periodo crítico para el desarrollo social. Se recablean los circuitos para percibir emociones, para empatizar, para, ¿sí? Todo esto es producto de las hormonas sexuales y esto conlleva que muchos adolescentes que se vieron restringidos, principalmente, aquí sí dependen muchísimo de las relaciones con pares. ¿Sí? Entonces muchos adolescentes que ya no pueden interactuar con sus pares y las redes sociales no satisfacían, no pueden soportar la interacción real, pues entonces comenzaron a desarrollar síntomas de aislamiento bien complicados, desde ansiedad hasta psicosis. ¿Sí? Dime, María Camila. En propia, es que tengo dos preguntas con esto, con respecto a esto. Una, es que no sé si es cuestión de percepción mía, pero nosotros llevamos tres semanas de haber ingresado y hemos tenido una cantidad de inconvenientes por el tipo de convivencial, sobre todo con los adolescentes, los pre-adolescentes de grado séptimo que son como entre los 12, 13 años y con el tema de, hay unos niños con diversidades funcionales, con baja visión y baja audición y cosa que no pasaba antes, que no sé si es por la edad o por la pandemia, los han estado molestando muchos, particularmente a uno y eso antes no sucedía. Sí, o sea, malos comentarios, lo han golpeado y ya he visto que es una cosa sistemática, entonces me preocupa bastante la situación. Probablemente es una combinación de las dos cosas. La edad en la que deben desarrollar habilidades como la compasión y la sensibilidad social y por estar aislados no lo desarrollaron ya por la pandemia y entonces ahora son personas o muchos de ellos tienen deficiencias o negligencias en esas habilidades prosociales. ¿Sí? Entonces hay que hacer talleres, hay que hacer primero evaluaciones y segundo talleres para tratar de en lo posible de facilitar el desarrollo de esas habilidades. ¿Sí? Hacia el final vamos a ver las estrategias de intervención. ¿Listo? Para que no para que no desviarnos. Gracias. Y otra pregunta que tenía o bueno, no sé si es más como comentario es que he tenido luego en los cursos más grandes tipo noveno décimo en un como tres días desde que entramos tres días después tuve como seis papás que asistieron al colegio diciéndome que sus hijos habían tenido diagnóstico por EPS de depresión. Entonces me pareció rarísimo porque no sé si dije yo no sé si realmente es así o lo están sobre diagnosticando. Las dos cosas otra vez. Seguramente todavía está muy prematuro para que cumpla todos los criterios diagnósticos de una depresión mayor pero como hay formas de depresión nuevas con el nuevo DSM-5 como creo que es síndrome de trastorno del estado del ánimo transitorio algo así más de esa línea. Entonces probablemente es un inicio de un trastorno depresivo cumple algunos síntomas clínicos y tal vez todavía pues no se han ajustado los protocolos diagnósticos. Pero sí o sea el pronóstico es que se espera o sea eso se espera o sea esperamos que hayan muchos más casos de depresión y trastornos de ansiedad y trastornos de agresión y trastornos de aislamiento y trastornos de mediación suicida y de maltrato entre ellos y el bullying se va a disparar todo eso lo esperamos que suceda si eso es como el pronóstico futuro o sea prepárense gracias pero peor no saberlo y que nos coja con los calzones abajo por ahí no bien estos son como las causas de por qué va a suceder todo eso no entonces problemas nutricionales muertes de seres queridos de la educación y algo importante que también se está argumentando muchísimo hay un concepto que es como el de adverse childhood experiences que es como las adversidades de la niñez entonces y es que todos los desafíos de maltrato violencia aislamiento esto se van acumulando esto se va acumulando y se va acumulando ¿sí? y va generando como una olla pitadora ¿no? hasta que si no esto se va a explotar y es el efecto de la acumulación de las adversidades que tiene un efecto del estrés crónico neurotóxico entonces no es necesario haber sufrido de COVID simplemente el ambiente social va a generar daños cerebrales que van a explotar trastornos del neurodesarrollo o trastornos de la vejez o del desarrollo del adulto ¿sí? así no te ha dado COVID o sea no es un efecto solamente para los que sufrieron la pandemia sino también para todos los que vivimos la pandemia ese es el gran problema de todo esto esto fue un estudio que hicimos nosotros no sé si yo en algún momento les pedí el favor de que participaran en este estudio ya se publicaron los primeros datos que era con padres y madres durante la pandemia ¿sí? y algunas cosas que encontramos fue que definitivamente los padres y madres principalmente las madres miren la diferencia perciben que la pandemia los afectó considerablemente principalmente a nivel familiar la percepción de alteraciones en términos de salud fue altísima entonces las madres perciben altamente o sea están percibiendo muchísimo más ansiedad en ellas y en sus familias mayor frustración mayor tristeza más fatiga más problemas de salud los hombres comenzaron a fumar y a beber más las mamás un poco más problemas de alimentación y de uso de medicamentos no recetados ¿sí? todo esto producto de todo esto y resulta que esto también es algo que ya se describió a nivel mundial principalmente en países machistas sexistas y en vía de desarrollo y es que los roles de las mujeres las enfermaron y las afectaron más ¿ustedes lo vieron? mamitas que tenían que en la mañana ser profesoras o sea madrugar a dejar el almuerzo el desayuno hecho para que y alistar los pelados para el colegio luego acompañar a los pelados al colegio porque pues un pelado de cuatro años de cinco años como lejos solo frente a un computador no es posible ¿no? entonces les tocaba de profesores también no de acompañantes luego a mediodía de almuerzo luego corra a hacer el trabajo que no ha hecho durante todo el día porque su jefe la tiene acá haga trabajo como no le alcanzó el día quede hasta medianoche haciendo el trabajo laboral ¿no? y luego el otro día la casa es ordenada entonces las mujeres definitivamente se vieron supremamente amenazadas hay una gran cantidad de madres solteras que viven con sus hijos cuando viven con las parejas algo que se vio el efecto que se vio era que en los trabajos eran mucho más flexibles con el horario de la mujer pero tenía que cumplir para que pudiera hacer sus labores pero eran más exigentes con el horario de los hombres como ah no pues que cuide los hijos su mujer ¿no? cuando no tiene mujer y entonces el esposo no tengo reunión chao se encerraban mientras ella quedaba a cargo de todo ¿no? generando un efecto una presión enorme sobre la salud mental de las mujeres y sus familias y si la mamita y el papito están estresados el que paga los platos rotos también va a ser el pelado ¿no? porque es el que va a recibir el palo ¿sí? ¿escucharon ese tipo de casos? Sí, profe mucho sí, profe bastante la verdad eso nosotros observamos también medimos una cosa que se llama el agotamiento el parental burnout el burnout parental el agotamiento parental y definitivamente las mamás se sentían mucho más agotadas de síntomas clínicos de burnout por su rol como padres como madres y en especial un agotamiento emocional o sea que sus emociones ya no daban más entonces en todo el mundo se incrementaron los casos de violencia doméstica y maltrato infantil Argentina en Francia en Singapur Canadá Alemania todo el mundo hubo mayor violencia por estar encerrados con todo el día además los casos yo no tengo esa estadística pero si ustedes o sea los casos de divorcio enormes o sea esto hizo estragos en las familias se ha establecido que durante el COVID los casos de maltrato infantil también fueron excesivos y que en la mayoría de los lugares fueron subreportados pues porque no había quien recibiera el reporte porque todo el mundo está aislado ¿no? entonces un canal de reporte de maltrato infantil siempre son los colegios ¿no? porque uno ve el niño con morados con marcas ¿sí? pero pues como no iban al colegio no le veían las marcas ni nada ¿no? entonces en Bogotá las solas llamadas a la línea de violencia no se ha dado maltrato infantil aumentó en un 42% esos eran los reportados ¿no? bien y todo esto pues se volvió una ola de ambiente agresivo crónico porque duró meses además nosotros somos seres somos animales sociales que nos contagiamos como lo vimos todo el tiempo en las emociones del otro somos espejos de la emocionalidad ajena y si la emocionalidad de los papás y de todos los que nos rodeaban era pesimismo estrés ansiedad agresión pues nos comenzamos a contagiar de estas emociones y a rumiarlas todo el tiempo ¿sí? entonces así los niños no se vieran afectados por las noticias de todo el día del COVID y los muertos y los muertos y los muertos que eso fue desesperante me acuerdo que un momento donde la recomendación no se conecte no vea noticias sálgase de los grupos estos donde rotan tantas noticias saquen a las personas que la puedan compartiendo noticias porque era realmente agotante ¿no? entonces eso comenzó también a agotar a los niños y a los adolescentes generando oleadas de ansiedad de estrés y trastornos del sueño ¿sí? algo que estudiamos también nosotros el año pasado principalmente con estudiantes universitarios esto fue una tesis en la javiriana fue estudiamos dos situaciones de alto estrés por las cuales pasó Colombia es que Colombia tuvo una situación terrible y es pandemia más movilizaciones sociales paro ¿sí? y definitivamente en las dos situaciones las personas comenzaron a utilizar muchísimas más redes sociales o sea el uso de redes sociales fue abundante entre principalmente los jóvenes adolescentes y entre más se usaran las redes sociales para investigar sobre la pandemia o el paro para exponernos información mayor cantidad de trastornos de estrés postraumático ansiedad y depresión comenzaron a sufrir las personas entonces la pandemia y el paro generan una situación social de intensa amenaza que aumentó el uso de redes sociales y esto conllevó a un detrimento en la salud mental de las personas en general ¿sí? si a esto le sumamos el efecto del aislamiento social ¿sí? donde ya lo expliqué que a los niños y adolescentes perjudicó más neuralmente en su neuroplasticidad si a esto le sumamos el duelo entonces estos son cuando hace un mes yo hice esta conferencia lloré haciendo esta diapositiva estas fueron las diapositivas que más duro me dio ¿sí? todos están los enlaces de donde ustedes pueden sacar la información ¿no? de las revistas y demás y estos que aparecen recortes eran recortes de periódicos ¿sí? eran noticias entonces y pues uno abría la noticia y abajo estaba el caso ¿no? entonces por ejemplo este del Perú era la historia de una familia donde mostraban el nombre de la mamá los hijos sus fotografías donde la señora le dio COVID y se murió dejó seis niños huérfanos entonces ahora ¿cómo hacemos? se los damos a los hermanos nos cogen los servicios de seguridad social seis niños huérfanos que van a ser separados y que van a sufrir porque se murió su mamá por COVID ¿sí? los casos en la India son alarmantes la India va a quedar como con 500.000 niños muertos huérfanos digo murieron millones de personas ¿no? miles de personas murieron en Estados Unidos son como 30.000 niños huérfanos cosas por el estilo ¿no? en Brasil también huérfanos huérfanos por todo lado ¿no? acá tenemos un estudio que se hizo en Norteamérica y en este estudio que se hizo en Norteamérica fue bien interesante porque en este estudio se se encontró que la mitad de las personas que murieron por COVID dejaron una persona huérfano o sea al menos un niño huérfano es decir la mitad de las personas estaban comprometidas en el cuidado de algún niño o eran los tíos los hermanos mayores los papás los abuelos o sea la mitad de las personas que murieron estaban involucradas en la crianza quiere decir que pues tenemos miles y miles de niños que perdieron seres significativos para ellos tíos abuelos papás ¿sí? y esto es pues un dolor que va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse ¿no? en Perú 10.2 por cada mil personas perdieron o sea quedaron huérfanos en Sudáfrica 5.1 por cada mil personas huérfanas niños huérfanos en México Colombia estamos dentro del quinto más alto ¿no? en Latinoamérica no nos fue nada bien además las personas se descuidaron ¿no? comenzaron a descuidar sus hábitos de sueño las maratones de Netflix de Xbox de juegos el exceso excesivo uso de pantallas una pésima actividad física maratones de series y juegos y comidas hipercalóricas ¿sí? entonces todo esto comenzó o sea papitas chiticos gaseosas cervecita todo esto comenzó a dañar la salud de las personas entonces muchos yo creo que todavía están tienen los gorditos de la pandemia bien expectativas ya para entramos en la fase final de esto ¿qué esperamos a futuro? este artículo es muy bueno yo creo que algunos de ustedes lo leyeron ¿cierto? no me acuerdo de los de gestos y es parte de todo lo que yo les he dicho y el pronóstico no es nada alentador y es que la propuesta de Melinda Werner que es la editora de Child Development no sé por qué alguien me preguntó que si un artículo que no era arbitrado por pares esto está publicado a un Child Development ah no este es de Nature ¿sí? porque el de Child Development es otro ¿sí? o sea Nature es la revista más importante a nivel de ciencias ¿sí? y con toda seguridad esta señora tiene un reconocimiento mundial en neurodesarrollo para poder escribir esto sin la arbitración de pares son los casos excepcionales porque se sabe que lo que hace y además no han habido réplicas ni correcciones y con toda seguridad si hubo una revisión de pares ¿sí? otros editores habrán revisado lo que ella escribió pues para imagínense los médicos los neurólogos psiquiatras o sea ahí está la crema innata del neurodesarrollo en el mundo ¿no? es todo el mundo está arbitrando y vigilando esto no sé si la persona que me preguntó me decía por eso o porque me preguntaron que si alguien que no publica yo no no me refería al artículo a este artículo de ella sino que ella dentro del artículo citaba no me acuerdo cómo era que decía pero mencionaba que esos artículos que había citado ella no estaban todavía por lo que eran muy recientes entonces no era como tal a este artículo sino los que ella citaba ah bien ahí el problema ya te entendí claro pero estarán en proceso de publicación ¿sí? entonces son como evidencias y por eso ella hace la salvedad de hey yo muestro estos datos pero todavía no son publicados tengan en cuenta eso por eso es que ella hace la salvedad ya te entendí bien ¿qué es lo que dice acá como las conclusiones grandes de este artículo? primero nos enfrentamos a una probablemente una nueva generación probablemente los niños y adolescentes que están entrando a los colegios en este año y que van a vivir en los colegios y las personas de la sociedad durante la próxima década van a tener una huella de la pandemia y van a ser personas con necesidades y condiciones cognitivas académicas emocionales sociales particulares y por lo tanto debemos prepararnos para el próximo lustro son cinco años o para la próxima década en ajustar nuestros trabajos para estas personas ¿qué piensan de esto? y aquí vemos dentro de las revistas más prestigiosas como llama Pediatrics ¿sí? pues como la pandemia ya se sabe que sí ha dejado huellas en los niños recién nacidos ¿sí? estos son los niños recién nacidos también esta por ejemplo y que los bebés recién nacidos tienen puntajes más bajos en el desarrollo motor y grueso entonces quiere decir estos bebés son recién nacidos ¿no? quiere decir que en tres años que lleguen al preescolar van a tener probablemente muchos de ellos van a tener problemas en las habilidades sociales el lenguaje y el nivel cognitivo y las personas con niveles socioeconómicos bajos van a ser los más afectados prepárense este estudio muestra cómo el estrés que vivió la mamá al momento de la gestación del bebé predice más que el contagio del COVID predice los problemas de control emocional de los bebés a los tres meses probablemente esos niños a los cuatro o cinco años o sea en tres o cuatro años cuando lleguen a los colegios van a ser niños un poco más resistentes llorones agresivos berrinchudos prepárense secuelas cognitivas se sabe que la pandemia no solamente el COVID sino el virus sino toda la situación psicosocial de la que hablamos todo el estrés crónico conlleva a problemas de fatiga desorientación e inatención que se ven reflejados en problemas de memoria corto y largo plazo y al enlentecimiento cognitivo con dificultades para resolver problemas entonces una sugerencia que les doy para ustedes o para sus compañeros de trabajo en los colegios es deben ajustar los tiempos de las evaluaciones y las formas porque muy probablemente las personas están un poco más lentas ahora para responder eso no se hizo por ejemplo en las pruebas de saber y las pruebas de saber del año pasado fueron las pruebas de saber más pichas de los últimos como de la última década fue un descalabro de todos estos chinos problemas de lenguaje alteraciones sensoriales motores ejecutivos esto es algo que se va a ver muchísimo problemas ejecutivos algunos estudios y esta semana salieron un par más eso no lo metí acá ya están cuantificando la pérdida ¿sí? académica por la pandemia se estima que en algunos casos puede haber más de uno o más años uno o año y medio de pérdida de aprendizaje ¿sí? y principalmente en los niños más pobres esto pues tiene un profundo efecto en los niños más pequeños por un desaprovechamiento de la neuroplasticidad lo cual va a generar un mayor un incremento en las tasas de trastornos de la lectoescritura trastornos motrices y en los adolescentes probablemente va a generar problemas para el desarrollo de las funciones ejecutivas y además agréguele pues los problemas alimenticios y todo esto que estos niños muchos de los pobres tuvieron ¿no? emocionalmente lo que se ha medido es que probablemente y lo que se sabe es que en los niños por ejemplo incrementaron las dificultades emocionales las problemas de conducta y los problemas atencionales en adolescentes principalmente incrementaron los problemas atencionales según este estudio incrementaron es un reporte raro que incrementaron según los papás los problemas emocionales seguramente es algo de que no los conocían muy bien ¿sí? ahora los conocen mejor ¿listo? ¿qué se sabe? que hay incrementos en niños y adolescentes de ansiedad de estrés y la civilidad impulsividad agresividad sensaciones de soledad como reflejan una pseudo depresión con síntomas de fatiga anedonia o sea falta de placer tristeza abulia falta de interés inapetencia y problemas de sueño por favor siempre traten de medir si esto se está presentando porque hay que prender las alarmas hay que tratar de tener formas de detectar todo esto tempranamente secuelas socioemocionales ¿no? entonces estos van a ser los síntomas de alarma tómenle fotografía apúntenlos escriban una lista de chequeo vuelvan a una escala liker frecuentemente nunca lo que sea para que la hagan con los papitos y con ustedes mismos los que trabajan en aula sí esta es la recomendación de la APA de la American Psychological Association síntomas de nerviosismo irritabilidad en los más pequeños esto lo vamos a mirar principalmente en niños entre 3 a 8 a 10 años ¿listo? entonces si los vemos más de lo habitual como nerviosos inquietos irritables llanto fácil y difícil consuelo problemas reportados o visibles de sueño como insomnio o hipersomnio náuseas y vómitos estreñimiento eses blandas o dolor de estómago ansiedad por separación es decir mayor llanto angustia aislamiento cuando son dejados en el colegio no querer aislamiento socializar golpes a sí mismo o a otros frustración mordiscos y rabietas y en muchos comenzar a mojar la cama esto pueden hacer una lista de chequeo con en el último mes con qué frecuencia se han visto estas cosas para detener una fuente de detección temprana de signos emocionales pospandemia y así usted dirigir pues los talleres y demás que van a aplicar en los colegios angustia ansiedad y en los más grandes después de los 10 12 años que comenzamos a mirar cambios de humor que no son habituales cambios en el comportamiento esto se está reportando muchísimo por los papás cambios en el comportamiento pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaba juegos de video ver películas estar compartir con los amigos chatear dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido o empezar a dormir todo el tiempo cambios en el apetito el peso o los patrones de alimentación puede ser incremento o disminución problemas de memoria en el pensamiento o la concentración que posiblemente afecten el rendimiento académico menor interés en el trabajo escolar y disminución en el esfuerzo académico cambios en la apariencia con falta de higiene personal básica en el peinado en el vestido aumento en los comportamientos arriesgados e imprudentes y también lo sexual o pensamientos sobre muerte o suicidio esto también es urgente chequearlo en adolescentes y en niños grandecitos niños después de los 10 años preguntas sobre los signos de alarma no profe no profe bien a partir de todo esto por ejemplo en esta publicación se está hablando de una emergencia sanitaria en salud mental ¿sí? este trabajo de la sociedad científica de Norteamérica de San Latinoamérica ¿sí? que está soportada por una gran cantidad de médicos pediatras psicólogos psiquiatras infantiles definitivamente lo que hacen es lo que dicen es miren estamos preocupados o sea estamos realmente preocupados por la salud mental de los niños ¿sí? y adolescentes esto es diciembre 13 de 2021 ¿sí? porque probablemente ya esto está ocurriendo pero se va a ir incrementando paulatinamente en los próximos meses y años por ejemplo ¿sí? este es de la American Academy of Pediatrics la Academia Norteamericana de Pediatría declararon emergencia nacional ellos alertan ¿no? esta gente ya lo declaró dice declaramos emergencia sanitaria en la salud mental de los niños y los adolescentes definitivamente esto es un problema una epidemia la nueva epidemia y es los trastornos mentales la APA sigue la misma la APA está declarando una crisis de salud mental en los niños ¿sí? se estima de acuerdo al sistema de salud de Norteamérica de las crisis que las emergencias psicológicas incrementaron en más del 24% en los niños más pequeños y el 31% en los más grandecitos y que un tercio de los niños y adolescentes se han visto mentalmente impactados o sea 33% ¿sí? 3 de cada 10 niños se estima que pueden estar desarrollando trastornos mentales asociados a la pandemia UNICEF estima que las pérdidas económicas por todos estos trastornos mentales en los niños son incalculables inconmensurables y aquí esto habla de lo mismo que lo que más vamos a encontrar es depresión ideación suicida ansiedad trastornos mentales y estracciones cognitivas y donde las mujeres adolescentes parecen que es el grupo de mayor riesgo entonces por favor para que les presten atención alteraciones de los ritmos circadianos ya lo hemos hablado y este estudio es muy bonito este estudio está recién desempacado desde este mes y hacen un modelo matemático de qué es lo que puede llevar a la ideación suicida entonces como todo este tipo de alteraciones cognitivas sociales emocionales ejecutivas se combinan para llevar a las ideas de suicidio se prevé que va a haber un incremento entre niñas niñas principalmente jóvenes adolescentes de más del 50% en suicidios en los próximos años por lo cual la alerta es necesitamos comenzar a prevenir y ya hacer algo o si no vamos a tener oleadas de suicidios como ya comenzó este semestre esta semana con el caso que hablamos y esto en el mismo estudio hacen como el análisis de cuáles serían todos los correlatos neurobiológicos que pueden estar asociados a conductas suicidas por el COVID otro problema grande en adultos principalmente pero principalmente en adultos es el COVID prolongado el long COVID de lo que ustedes decían personas que todavía tienen problemas respiratorios problemas renales problemas de obesidad se les cae el pelo montón de gente con calvicie por COVID o sea pues todavía no saben que es por COVID pero ya sé que es por COVID porque el sistema inmune comienza a atacar los folículos pilosos y pues se les cae el pelo pero entonces también se estima que va a haber una gran cantidad de personas o sea la cantidad a nivel laboral de discapacitados por secuelas cognitivas en COVID-19 todavía no se ha estimado pero esto va a ser un golpe durísimo para las empresas ARL y demás muchas personas se van a dar cuenta de aquí a un año que de verdad no pueden seguir haciendo su trabajo y pues van a hacer se les va a hacer una evaluación neuropsicológica y se les va a determinar una que tienen puntajes por debajo de lo normal en memoria atención solución de problemas y por lo tanto no podrán seguir ocupándose y pues tendrán que no sé cómo qué pasará a nivel ocupacional en términos de pensión y demás eso va a ser una pelea durísima en los próximos años entre ARL y EPS porque quién se hace cargo de esas personas qué comenzamos a encontrar en COVID prolongado el 80% de las personas que sufrieron COVID están reportando fatiga crónica se sienten cansados todo el tiempo como yo ahora se sienten embotados como que no están en su cuerpo como que no soy yo como que hoy estoy medio todo medio ojido ¿sí? dolores de cabeza alteraciones del sueño mareos y vértigos problemas atencionales como que no logro enfocarme en lo que tengo que hacer como que ¿qué? ¿a qué viene el baño? ¿a qué viene la cocina? ¿cómo que? ¿en dónde? problemas atencionales que conllevan a problemas de memoria ansiedad desregulación emocional y conductual ¿sí? frustración agresividad depresión y problemas sensoriales como porcentaje de reportes crónicos ¿sí? muchos de esos síntomas duran más de uno o dos meses hay personas que les dio COVID hace más de un año y que todas tienen varios de estos síntomas no sé si ustedes han tenido contacto con compañeros con amigos con familiares que después de muchos meses de haber sufrido COVID todas tengan algunos de estos síntomas ¿sí? ¿sí les ha pasado o no? ¿a ustedes mismos? sí señor sí señor vamos a terminar listo y ahora sí para finalizar ¿qué hacer? ¿qué podemos hacer? principalmente en los ámbitos escolares entonces dada la cantidad de afectados pues hacer intervenciones clínicas individuales esto es inviable o sea no hay terapeuta para tanta gente ¿sí? no es posible ni evaluar individualmente a cada uno ni intervenir a cada uno además tampoco es eficiente además no sirve entonces esto tendrán que ser estrategias ambientales institucionales y grupales y familiares comunitarias ¿sí? desafortunadamente el lugar idóneo para hacer la intervención la remediación y la prevención serán las instituciones educativas las EPS no tienen la infraestructura ni cómo llegarle a todas las familias pero en todas las familias hay estudiantes ¿sí? esa es la recomendación de la APA eso ni siquiera es mi recomendación y es una recomendación de este mes ¿sí? las instituciones educativas deberían prepararse porque si ellas y si las instituciones también esto a nivel de política pública ¿no? si los gobiernos las distritales nacionales no invierten en las instituciones educativas no vamos a poder afrontar la pospandemia las EPS se van a quedar cortas o las las opciones que se integren sistemas salud y sistema educativo pero yo lo veo también inviable por lo menos en Colombia o en Latinoamérica estrategias ¿qué hacer? vamos a ir las estrategias a corto y a largo plazo ¿sí? a corto esto es urgente o sea estas de a corto plazo es para allá ¿no? o sea la otra semana comiencen a hacerlas primero comiencen a generar mecanismos de detección rápida y temprana pruebas de tamizaje ¿sí? listas de chequeo encuestas a los padres encuestas a los estudiantes o a los profesores ¿sí? para poder detectar problemas cognitivos problemas afectivos problemas sociales y problemas de salud ¿sí? ¿sí? a la vez tenemos que comenzar a diseñar rutas de atención listo ¿qué pasa con los casos que detectemos? ¿qué hacemos con ellos? ¿para dónde los enviamos? entonces tendremos que clasificar estas detecciones en los casos y generar como un semáforo de riesgos las personas que estén en verde bueno entonces van a como a promoción y prevención de la salud ¿sí? promoción de la salud prevención de la enfermedad las personas que estén en amarillo van a ir a talleres especializados de apoyo emocional y soporte y de remediación y las personas que estén en rojo van a ser remitidas al sistema de salud a la EPS o al distrito a través de rutas de atención ¿sí? otra cosa que mientras tanto y que tenemos que ir para allá es que la comunidad educativa profesores orientadores y demás comiencen a entrenarse en técnicas de desactivación emocional y de atención de urgencias psicológicas yo acá les dejo un enlace de unos de diferentes recursos que proporciona la APA para hacer el entrenamiento o sea para entrenarse en este tipo de habilidades ¿sí? entonces hay por ejemplo esos primers ¿sí? hay diferentes recursos para entrenarse para y ya les muestro ¿sí? ¿está presentación por la dejas? no sé aún no, sí, claro que sí se las dejo porque ahí están los enlaces ah, bueno sí, ¿cuándo yo les he dado todo? yo les doy todo de mí listo entonces esto es esto es de la página de la APA ¿no? ustedes vemos acá recursos para por ejemplo trabajar en la tristeza estudiantil para trabajar en el estrés estudiantil para trabajar sobre racismo ¿sí? trauma duelo identidad de género bullying ahí está la APA ya nos ha dado todo todo eso ¿no? y si ustedes abren cada una de esas pues los va a llevar a los recursos ¿no? por ejemplo ¿qué hacer en los casos de estrés? ¿sí? entonces lo abren y pues aquí está la conferencia y está la y están los tips eso sí pues les tocará traducir o alguna cosa pues porque pues nada que hacer ¿no? eso está eso está en inglés las guías de trabajo están ahí miren entonces por ejemplo ¿qué hacer cuando los estudiantes experimentan estrés? ¿sí? y aquí donde dice don't love this primer lo pueden descargar y ahí está el protocolo y los que van a trabajar con ¿cómo es que se llama? en aseguramiento en ¿qué uno necesita protocolos para hacer la habilitación de servicios psicológicos? pues aquí están los protocolos ¿sí? y las recomendaciones y demás entonces por ejemplo este está chévere este de ¿qué hacer en el venga y comparto la pantalla de de internet entonces vean este entonces ¿qué podemos hacer los profesores y qué no debemos hacer ante una situación de estrés? ¿sí? qué trabajo tenemos que hacer con cada grupo bueno por ejemplo si lo vieron ¿cierto? sí ahora ahora en una capa para el trabajo de identidad de sexo con trauma todos estos niños que perdieron seres queridos entonces acá está y acá está el primer está la explicación está la conferencia y está qué hacer con los niños expuestos a trauma qué hacer qué no hacer eso está chéverísimo el que quiera más que le pique en caña ¿listo? entonces y además en cursera por ejemplo en cursera hay un curso muy bueno de técnicas de atención de urgencias psicológicas eso hay varios cursos gratis por todo lado ¿no? toca los colegios las directivas que se pongan de acuerdo en entrenar a los profesores en atención de urgencias psicológicas qué hacer cuando un niño entre en crisis por perdió a alguien una crisis de ansiedad ¿sí? cualquier tipo de situaciones son las que se van a venir ahorita ¿no? bien hay que crear estrategias de transición ¿sí? cómo ajustar ¿cómo fue que dijiste la página para los cursos? ¿Coursera? ¿Eso se dice en español? ¿Coursera? Coursera se escriben y los pueden eso es gratis hay que crear estrategias de transición ¿no? entonces hay niños que se les va a dificultar por ejemplo hacer exámenes estar en el aula adaptarse a sus compañeros estar todo el día en el salón entonces tenemos que ir ajustando la transición entre la virtualidad y la presencialidad ¿sí? y crear grupos de riesgo para brindarles apoyo institucional como este semáforo entonces los que estén en riesgo citar a las familias y tratar de hacer como talleres grupales como grupos de apoyo con los niños con los adolescentes y con sus familias ¿sí? incluso como en estos grupos de apoyo que casi como de triple A y cosas por el estilo bueno, doble A creo que es o sea le cuenten sus experiencias hagan grupos focales se vayan dirigiendo se les da herramientas bien detectar en este semáforo y apoyar y remitir casos de COVID prolongado ah bueno eso es otra cosa que las instituciones deben prepararse y es aprender a detectar cuando los profesores los padres o los estudiantes tengan síntomas de COVID prolongado para poderlos apoyar hacer transiciones y ajustes y ayudarlos por lo menos a los profesores a que pues tienen que ser remitidos al sistema de salud Bien este artículo también es muy bueno y es como el de Faris y Otero ellos parten de que del trauma del maltrato que hay durante la pandemia entonces cómo tratar de soportar como tanto maltrato tanta violencia tanto agotamiento emocional entonces cómo tratar de eso va a generar problemas muy grandes a nivel neuropsicológico entonces ellos crean todo un modelo de intervención neuropsicológica que es chévere para que también lo puedan aplicar y replicar ellos lo dividen en siete pasos ajustar el proyecto educativo educar la comunidad educativa en trauma y duelo sin desarrollo emocional gestión de recursos ecosociales fortalecer la comunicación entre familias y colegio estas son mías estas siete recomendaciones son mías no el artículo apoyo de los profesionales en salud promoción de hábitos saludables de alimentación todo lo que hemos venido hablando a través del módulo de sueño estrategias pedagógicas en salud y tratamiento para amortiguar los efectos nocivos en los grupos de COVID prolongado ¿sí? bueno y ahora sí las estrategias pues tendrán ellos se dividen en tres tipos de estrategias eso es todo esto es a largo plazo ¿no? entrenamiento cognitivo entrenamiento en autorregulación o sea entrenamiento en atención en memoria ¿sí? metacognición en autorregulación control emocional principalmente y en habilidades sociales y pues sobre todo esto nosotros hicimos ya dos clases sobre cómo hacer talleres de autorregulación y talleres de habilidades sociales y sobre esto ustedes hicieron una especialización ¿no? de entrenamiento cognitivo entonces estas son las sugerencias de ellos ¿no? entonces ellos proponen un programa de intervención en tres módulos el módulo de tratamiento de intervención cognitiva ¿sí? que puede ser restauración más compensación más optimización con tareas computarizadas sin papel y lápiz donde principalmente se centra en mejorar los sistemas atencionales de automonitoreo y entrenamiento de seguimiento de instrucciones y el funcionamiento ejecutivo ¿sí? el módulo dos sería de autorregulación en el aprendizaje entonces con tareas de relajación mindfulness meditación y respiración voluntaria y controlada todo esto lo aprendimos a hacer acá ¿no? y el módulo también acá con control de la emocionalidad a través de la música ¿sí? grupos focales para hablar abiertamente acerca del COVID las emociones etcétera el manejo y técnicas de manejo del comportamiento por ejemplo a través de modelamiento de autodestrucciones de estrategias cognitivo conductuales ¿sí? y un tercer módulo dirigido al entrenamiento de habilidades sociales ¿sí? principalmente dirigido al desarrollo de habilidades prosociales ¿listo? es como la recomendación de este artículo para atenuar los efectos neurocognitivos y neuropsicológicos algunas estrategias para generar protección y también como amortiguar los efectos de la pandemia es trabajar en higiene de sueño regular el uso de pantallas mejorar los horarios trabajar sobre horarios escolares enseñar el control emocional como ya lo hemos visto comer bien hacer ejercicio trabajar sobre relaciones sociales mejorar las relaciones sociales trabajar más sobre la espiritualidad de las personas no tanto sobre la religiosidad sino más bien sobre la espiritualidad ¿no? como el contacto con algo trascendental ¿sí? organizar horarios y rutinas reducir luces LED cambiarlas por luces amarillas o rojas y listo eso es como el estado actual y perspectivas a futuro de la pandemia en los ambientes escolares ¿preguntas? ¿preguntas? no, profe está clara la información ¿por qué? ¿preguntas? Gracias.